Un momento con... Le damos la bienvenida a nuestro invitado, abogado, politólogo, y además tiene la responsabilidad de llevar las riendas del Banco de Venezuela. Nos acompaña el día de hoy José Javier Morales. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Jair, buenos días, Pedro, a toda Venezuela. Debo orientarlo en el saludo. ¿Cuál es el saludo? Hola, 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 Venezuela. ¡Eso! Mejoró todo, cambió. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el carnaval? Bien, bien. Recorriendo el país, viviendo la normalidad absoluta de nuestra patria, la gente disfrutando su carnaval, un contraste con lo que hablan de crisis humanitaria, lo que hay en un pueblo feliz con ganas de trabajar y zapalando. ¿Dónde estuvo usted? ¿En qué zona? En Azuategui. Ah, ¿nosotros estuvimos por Azuategui? Sí, él estaba en Anaco. En Anaco. Ah, le sigue la pista, Pedro. Le dijo, ¿y usted cómo sabe? Bueno, vamos a entrar en materia económica. En la última oportunidad que tuvimos de conversar, que usted estuvo por acá, usted habló acerca de, bueno, todos los avances que se estaban haciendo en el Banco de Venezuela en esa plataforma digital para que sea más amigable, para, bueno, prestar un servicio de calidad óptimo a quienes utilizan este servicio de la banca a través del Banco de Venezuela. ¿Cómo va eso? Mira, efectivamente, uno de los grandes retos que tuvo el Banco de Venezuela en el año 2018 fue la actualización de su banca electrónica, tomando en cuenta que la conocida como Clavenet Personal era una plataforma que ya tenía 19 años, 18 años de existencia, que en su momento funcionó muy bien, pero poco a poco, digamos que en la medida que se incrementó la transaccionalidad en el banco, pues se fue quedando obsoleta, fue siendo muy ineficiente, generó muchas críticas por parte de los usuarios del banco. Y bueno, una de las instrucciones que nos dio el presidente Nicolás Maduro fue transformar la banca electrónica del banco y avanzamos en un proyecto de transformación digital del Banco de Venezuela y lanzamos un proyecto que se denominó BDB en Línea. En una primera fase, BDB en Línea coexistió con Clavenet Personal en sus distintas fases de desarrollo, pero ya el día de hoy, bueno, podemos decir con bastante satisfacción que ya BDB en Línea sustituyó completamente lo que era la antigua Clavenet. Hoy por hoy tiene prácticamente todas las funcionalidades de la antigua banca electrónica con mejoras sustanciales, hecha en software libre, con casi todos los servicios ya disponibles para los usuarios del Banco de Venezuela. Y algo muy importante, que hay que decírselo al país, es que en el momento cuando se da la instrucción de cambiar la banca electrónica, lo primero que se hizo fue consultar a los proveedores a los que estábamos acostumbrados para que hiciera la banca, que creíamos que era la solución más fácil, ¿no? Sin embargo, al recibir los presupuestos de los proveedores tradicionales del banco, estábamos hablando de una inversión cercana a los 15 millones, 17 millones de dólares. En ese momento, pues decidimos hacerla con los trabajadores del Banco de Venezuela, hacerla en software libre, hacerla con personal propio del banco, y eso nos permitió apenas una inversión de 2 millones de dólares en todo el proceso de creación de la nueva banca con un ahorro para el país cercano a los 15 millones de dólares, y eso es un resultado muy importante, ¿no? Hoy podemos decir que prácticamente todos los servicios están disponibles, solamente nos queda un pequeño rezago en lo que es el pago de servicios, ¿no? Ya nosotros, hoy por hoy se está pagando, los usuarios de Conatel pagan sus servicios por BDB en línea, la gente de CanTV, el CENIAT, el DIGITEL, la billetera móvil puede ser recargada también a través de BDB en línea, y estamos ya en la fase final para los próximos días subir el pago de lo que es CorpoELED, estamos trabajando con Móvilnet, hay buenas noticias, creo que en máximo una semana estaríamos ya resolviendo el tema de Móvilnet para la recarga a través de nuestra página. ¿Esa situación ocurre por la telefonía por Móvilnet o por alguna situación con Banco de Venezuela? Mira, lo conversaba con el presidente de CanTV, con el amigo Manuel Fernández, quien de manera muy responsable dijo, bueno, el problema está en que con la transformación que ustedes hicieron, ahora ustedes son demasiado eficientes, y el chorro de solicitudes que enviaban antes, que era muy pequeño porque la banca era ineficiente, ahora es muy amplio, aumentó, y ellos tienen que hacer, están haciendo pues algunas adecuaciones en su switch transaccional, estamos buscando la manera de hablar directamente con Móvilnet y no pasar por CanTV para hacer, digamos, el tráfico menos enguerroso, y eso está ya en una mesa de trabajo técnica, estamos seguros que es cuestión de una semana máximo que todos los usuarios van a poder hacer sus pagos de telefonía de Móvilnet, estamos hoy, tenemos reunión con Movistar, también para subir Movistar en los próximos días, es decir, hemos venido, además estamos subiendo el día de hoy el pago de servicios vía mensajería de texto, es decir que vas a poder pagar Corpolet, vas a poder pagar Alcernia, vas a poder pagar Conatel, vas a poder pagar Digitel, Móvilnet, todos esos servicios que hoy se pagan por BDB en línea, vas a poder pagarlo con solo un mensajito de texto, y eso también es un avance bien importante. Incluso una ayuda para la tercera edad. Exacto. ¿Por qué usted dice así, mira a Tomás? No, 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 mira a Tomás, está allá, dice así, y lo más cercano que tengo de tercera edad es Pedro. Ok, bueno. Ahora, presidente, ¿por qué, por qué le colocaban tantas trabas al presidente Nicolás Maduro, que yo recuerdo cuando le designó a usted presidente del Banco de Venezuela? Le dijo, bueno, José Morales, usted ahora, no espero que no existan trabas para que usted modernice el banco. ¿Por qué tantas trabas? Mira, yo creo que más que... ¿Cuánta de voluntad política por parte de quienes dirigían anteriormente el banco? Más que trabas es un proceso complejo, ¿no? Y además que estábamos acostumbrados anteriormente a resolver las cosas a punta de dinero, ¿no? Cuando se da una instrucción, lo primero que hacíamos era correr a buscar los proveedores internacionales, IBM, las grandes multinacionales de la tecnología, y eso hoy por hoy es prácticamente imposible por los costos que eso implica. El bloqueo financiero también ha afectado todo lo que es el desarrollo tecnológico, y eso nos ha obligado a mirar hacia adentro, ¿no? Nos ha obligado a mirar el talento nacional. Nosotros en un principio creíamos que era muy complejo, difícil que lo hiciéramos, pero los trabajadores del Banco de Venezuela, el área de tecnología, asumió el reto con recursos propios, con talento propio, en un trabajo arduo, digamos, de desarrollo tecnológico. Han logrado crear una banca que, yo me atrevería a decir que es una de las mejores bancas electrónicas hoy por hoy del país, una banca eficiente, una banca... ¿Se puede decir que es la principal banca del Banco de Venezuela? Mira, siempre hay cosas que mejoran, cosas que corregir. Estamos en pleno proceso todavía de resolver algunas pequeñas, digamos, incidencias que tenemos con el pago de servicios, pero es cuestión de días, ni siquiera hablamos de meses o años, es cuestión de días de que terminemos de acoplar todos los pagos de servicios a través de BDV en línea, y eso convertirá al Banco de Venezuela, digamos, en pionero en lo que es transformación digital, porque estamos hablando de una banca hecha en software libre, estamos hablando de una banca hecha en tecnología de punta con las mejores tecnologías que existen hoy en el mercado, y además ya hemos asumido el segundo reto que nos habíamos comprometido por el país, que es la nueva banca empresarial del Banco de Venezuela, es decir, sustituir Clavenet Empresarial, una banca que en su momento fue muy eficiente, que tiene medidas importantes de seguridad, pero que ya hoy también cumplió su vida útil, estamos creando BDV en línea empresa para hacer una banca más eficiente, más amigable, con todos los mecanismos de seguridad que requiere una banca tan importante como esta, y eficiente, ya el plan lo hicimos, estamos hablando de que en máximo primer trimestre tendremos el primer producto entregable de los principales servicios de la banca empresarial, y ya a mediados de año podremos eliminar Clavenet Empresarial y tener 100% una banca electrónica totalmente nueva y digital. Fíjense, uno de los anuncios recientes que se hicieron en materia económica está relacionado con el Banco de Venezuela, porque fue el anuncio de la compra y venta de divisas por taquilla a través de Banco de Venezuela, ¿eso cómo va? ¿de qué manera? ¿quién puede asistir? Es decir, ¿cómo lo han manejado hasta este momento desde Banco de Venezuela? Mira, desde hace más de dos años, cuando se instaló el Consejo Nacional de Economía, y estaba el vicepresidente Aristóbulo al frente del Consejo Nacional de Economía, uno de los temas que se planteó recurrentemente por parte de los empresarios nacionales era el tipo de cambio, ¿no? Hay que tomar en cuenta que durante muchos años Venezuela tuvo un tipo de cambio, digamos, había un control de cambio, teníamos una moneda a 10 bolívares por dólar, eso indudablemente que se convirtió en un foco de corrupción durante mucho tiempo. Siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos ido a un proceso de liberación del dólar, hemos ido a una tasa fluctuante que obedece más, digamos, al movimiento de los actores de la economía, y en ese esfuerzo que ha venido haciendo el Ejecutivo por estabilizar el tipo de cambio y combatir el dólar criminal, hemos lanzado varias iniciativas, ¿no? Por un lado, bueno, sigue funcionando lo que es la plataforma de Edicom, donde los privados se transan, una plataforma que es pública, pero que allí pueden hacer transacciones en divisas. Recientemente también se lanzó el otro sistema a través de la banca privada y se anunció la intervención cambiaria, ¿no? Este mecanismo es bien importante porque hoy por hoy ya el Estado no asigna dólares, como ocurría anteriormente, que el Estado asignaba los dólares baratos, los empresarios lo compraban, salían a venderlos en el mercado paralelo y no los invertían realmente en la economía nacional o muy poco lo hacían. Con la intervención cambiaria ahora, el Banco Central le está vendiendo dólares a la banca nacional, tanto a la banca pública como a la banca privada. Y nosotros, a través de las mesas de dinero o a través de las tesorerías, contactamos a los clientes de los bancos y le estamos ofertando en este momento euros, ya no dólares, por el tema del bloqueo. En esa política de colocación de esas divisas que le compramos al Banco Central, por ejemplo, el Banco de Venezuela ha recibido más de 14 millones de euros, que se los hemos vendido a los clientes del Banco de Venezuela y además que han sido transacciones en efectivo, ¿no? Para evitar de una u otra forma el bloqueo por responsabilidad que existe actualmente a las entidades financieras nacionales. Sin embargo, este proceso ha venido avanzando de manera importante. Muchos actores de la economía que anteriormente acudían al mercado paralelo hoy tienen una vía legal, una vía formal de cómo acceder a divisas, en este caso euros. Y además, también en el marco del convenio cambiario número uno, se ha autorizado a los bancos públicos y los bancos privados nacionales para que puedan ejecutar el menudeo divisas, es decir, que puedan venderle divisas a personas naturales a través de su red de taquilla a nivel nacional. Bueno, el Banco de Venezuela, como principal banco del país, ha asumido ese reto, somos el único banco que lo está haciendo en este momento. Hemos iniciado el menudeo de divisas a personas naturales. Podemos decir que el plan piloto inició en la agencia principal del banco, la agencia 501, ubicada en la avenida Universidad. Allí estamos comprando tanto euros como dólares y estamos vendiendo euros a las personas que acuden. Podemos decir que en unos tres días de funcionamiento de este nuevo esquema, bueno, ya ha habido operaciones de venta, operaciones de compra, la gente está pensando en empezar a tomar confianza en este mecanismo, la gente va a comprar sus 100 euros, compra 200, 500... ¿Cuál es el requisito para que puedan realizar esa transacción? Mira, en primer lugar, deben ser clientes del Banco de Venezuela, porque todos los bancos están autorizados para hacerlo, por ahora solo el Banco de Venezuela lo está haciendo. Una vez que se constata que son clientes del Banco, bueno, son personas naturales, estamos hablando de clientes jurídicos que tienen otra vía de acceso a divisas a través de la intervención cambiaria. En el caso del requisito, estamos hablando que pueden comprar un mínimo de 50 euros diarios y un máximo de 500. Y anualmente pueden comprar un máximo de 8.500 euros. Esto indudablemente es una gran ayuda para que las personas que van a viajar pueden acceder a una divisa legal, pueden acceder a una divisa de manera expedita, ya que estamos entregando el dinero directamente en nuestra taquilla. Y además, con este plan piloto, hemos ido ajustando, digamos, el mecanismo interno para poder expandirlo a nivel nacional. Ya nosotros creemos que en máximo unas dos semanas deberíamos estar menudeando divisas, en este caso de euros, en Nueva Esparta, en Anzuategui, en Sucre, en Falcón, en Miranda, en Mérida, en Aragua, en Carabobo, en Táchira, en Barina, en el Estado Bolívar y el Estado Anzuategui. Por lo menos son algunas de las principales ciudades donde dispondremos por lo menos de taquillas en las oficinas para que la gente pueda comprar y vender divisas. ¿Hay suficientes divisas para comercializar con los clientes? Mira, este mecanismo depende más de la confianza de nuestro pueblo. Normalmente la gente hoy cuando necesita divisas acude al mercado paralelo a comprar una divisa ilegal, a comprar una divisa especulativa que no obedece a ninguna regla económica y que ha afectado severamente a la economía nacional. Bueno, ahora el gobierno le ha puesto un mecanismo legal, un mecanismo al que pueden acceder, donde, por ejemplo, en el caso de la agencia principal, no hemos tenido que pedirle divisa ni al Banco Central ni a ningún ente porque hemos comprado más de lo que hemos vendido. Es decir, el banco se autogestiona con lo que compra y vende y eso, digamos, nos permite cubrir la demanda incipiente que están haciendo por esta vía. Pero creemos que en estados bien importantes que tienen vocación turística como el estado Nueva Espanta, el estado Anzuategui, el estado Falcón, el estado Sucre incluso, ahí va a haber un movimiento importante de gente que va a comprar y vender y eso indudablemente que le va a dar una agilidad importante a este mecanismo. Lo importante, Daire, es que abrimos el compás. Somos ejemplos de la banca nacional. Creemos que otros bancos también pueden hacerlo. Y de esa manera, pues, nosotros podemos, de una vez por todas, derrotar ese dólar criminal. Digamos que en el plan de trabajo que hemos venido desarrollando con el Ejecutivo, donde ha habido asesores importantes, la mayoría coincide en que es fundamental para la estabilidad económica del país, bueno, estabilizar el tipo de cambio. Dejar claras las reglas de la economía, que los actores sepan a qué atenerse. Hoy por hoy, cuando una empresa compra divisas en el mercado paralelo, no puede registrarla contablemente, no puede colocarlas en sus estructuras de costo. Y eso afecta, digamos, el valor de los productos al final del día para los clientes, no para nuestro pueblo. Bueno, ahora contando con una divisa legal, una tasa oficial, bueno, ahora hay reglas claras para los actores de la economía, y eso indudablemente que va a permitir sincerar esta variable y de a partir de allí, pues, digamos, reactivan todo el aparato productivo para derrotar la guerra económica. ¿Considera usted que esta política que se ha implementado el Banco de Venezuela pudiera copiar la banca privada? ¿Algunos bancos privados? Mira, están obligados por ley. Ya no hay excusa, no hay excusa de que no podemos hacerlo. Anteriormente, los bancos pedían autorización que, bueno, que ellos querían que volviera al esquema de venta y compra de divisas. Hay una observación, que anteriormente eran asignaciones de divisas y lo convirtieron en un negocio. Y muchos banqueros privados recibían la divisa, la colocaban muy barata a sus clientes, se la repantían entre amigos y posteriormente la revendían en el mercado paralelo y obtenían grandes ganancias sin mover un dedo. Ahora no, ahora hay un esquema claro, el convenio cambiario número uno establecido por el Banco Central de Venezuela establece todas las reglas para, digamos, el menudeo de divisas. Todos están autorizados por ley, están autorizados por resolución del Banco Central. De tal manera que es voluntad que deben colocar, así como lo ha hecho el Banco de Venezuela, bueno, el resto de la banca puede hacerlo también de igual manera. Ahora, si alguna persona natural tiene cuenta de divisas con Banco de Venezuela, a lo mejor en la transacción dice, mira, pero no quiero que me lo dejen efectivo, lo quiero en mi cuenta de divisas del Banco de Venezuela, ¿eso lo puede hacer? Perfectamente puede hacerlo. Lógicamente, muchas personas tendrán el temor, bueno, salir con divisas a la calle, el tema de la inseguridad, no me atrevo. No, no, perfectamente puede ir, comprarla y dejarla depositada en su cuenta, en moneda extranjera, que puede ver perfectamente a través de la banca electrónica, puede ver el estatus de su posición. Y la tarjeta, es decir, si esa persona sale del país, el Banco de Venezuela le da algún tipo de tarjeta electrónica para que pueda utilizar fuera del país. Sí, todas las personas que tienen cuentas, lo que llamaban anteriormente cuentas convenio 20, ya no son cuentas convenio 20 porque se eliminó el convenio cambiario número 20, ahora son cuentas en moneda extranjera, todas tienen, además de la cuenta, tienen un instrumento de ejecución, que es la tarjeta de débito internacional. Una vez que la persona compra sus divisas y las deja en su cuenta para no llevársela y viaja perfectamente, puede utilizar su divisa con su tarjeta internacional en cualquier comercio o cajero automático fuera del país. Debido a los ataques que ha recibido Venezuela por parte del vecino país y del gobierno del vecino país, ¿se ha reflejado el cierre de la frontera con el precio de la divisa durante los últimos días, presidente? Bueno, lo que hemos visto en los últimos, digamos, dos, tres meses ha sido una contención del crecimiento en el dólar paralelo. Hay que tomar en cuenta que venía en una escalada de crecimiento importante, los actores de economía tenían una distorsión diaria porque no sabían a qué precio atenerse, un precio el día de hoy, otro precio mañana, eso afectaba la capacidad de reposición de inventario por parte del comercio, fundamentalmente. Ahora tenemos una moneda que, si bien es cierto, ha tenido un leve crecimiento cuando comparamos el dólar criminal con el dólar oficial, que es la tasa que da el DICOM, más o menos están muy cercanos, ¿no? No hay esa diferencia que había anteriormente entre el oficial y el paralelo que convertía el oficial en un negocio para comprarlo y revenderlo en el mercado paralelo y obtener ganancias sin ningún tipo de trabajo productivo. Fíjense, por acá han llegado algunas preguntas a través de las redes, Arroa Leire BTV, la señora Maite Gómez dice, hola, buenos días, una pregunta para el presidente del Banco de Venezuela, ¿por qué los bonos que otorga el presidente de la República a través de la plataforma Patria se demoran tanto en hacerse efectivo a través del Banco de Venezuela? Bueno, eso es una respuesta muy sencilla, una vez que se anuncian los bonos que otorga el presidente, hay un proceso interno donde el dinero debe llegar al Banco de Venezuela, no está, digamos, no es depositado de manera inmediata en el Banco de Venezuela, nosotros estamos a la espera de que ese dinero llegue a la cuenta de la Fundación Patria que es la que hace el abono y una vez que el Banco de Venezuela obtiene, digamos, los recursos, los distribuimos en todos los beneficiarios de la política, es decir, de los bonos de la Patria y este proceso internamente es muy rápido. en el caso nuestro, una vez que recibimos los recursos por parte del Ejecutivo o de la Tesorería Nacional, estamos hablando de un máximo de dos días, o sea que cuando hay un retraso en el anuncio y el depósito, más que un tema del Banco de Venezuela, es un tema de esperar que los recursos lleguen, que cumplan con el proceso burocrático entre la Tesorería Nacional y el Banco y una vez que llegan en un máximo de dos días, todos los clientes son abonados. ¿Por qué CRED CREDINOMINA no está activo a través de la nueva plataforma del Banco de Venezuela? Nos pregunta el señor Félix. Bueno, nosotros, es una de las, digamos, las pequeñas deudas que nos quedan pendientes en BDV en línea, sin embargo, ya estamos en el proceso de levantar nuevamente el servicio, les hemos hecho unas adecuaciones importantes, anteriormente era un proceso un poco engorroso desde el punto de vista de la aprobación interna, lo hemos automatizado completamente, casualmente, ayer en consejo, en lo que es el comité de negocio lo discutimos, y CREDINOMINA está funcionando hoy día para clientes, para los trabajadores del Banco de Venezuela, donde nos permitió hacer las pruebas internas de funcionamiento de la nueva aplicación de CREDINOMINA, ya fue probado, está certificado por parte de los procesos internos y creemos que en máximo, la semana que viene debe estar activo CREDINOMINA para todos los clientes nóminas del Banco de Venezuela. Ahora, una pregunta que nos pregunta Jessica Rangel, el aumento de las tarjetas de crédito. De los límites. Ahí hay un tema importante, el Banco de Venezuela es el banco que tiene el parque de tarjetas más grande del país, estamos hablando de más de 2 millones de clientes tienen tarjetas del Banco de Venezuela, hay que tomar en cuenta que hoy tenemos unas medidas de encaje legal bien importantes que afectan digamos la caja de los bancos, la liquidez de los bancos, solo Banco de Venezuela tiene más de 400 mil millones de bolívares en encaje legal, que es dinero que no podemos tocar, es dinero que no podemos intermediar, es dinero, es una política que la compartimos, que la apoyamos porque sabemos que es parte de la política macroeconómica del país, pero que afecta de una u otra forma la caja del banco y eso nos impide hacer aumentos exorbitantes que después no tengamos cómo cubrirlo, de tal manera que hemos ido a un proceso de ajuste paulatino, hoy por hoy todos los clientes del Banco de Venezuela están en el mínimo legal establecido por Sudeban y ya estamos digamos iniciando la atención a otros renglones de clientes, por ejemplo para la semana que viene todos los empleados públicos que tienen cuenta nómina en el Banco de Venezuela van a recibir un incremento importante en sus montos de tarjetas de crédito y a partir de allí iremos ajustando el resto de los sectores que atendemos es un tema más del manejo de la caja interna del banco que un tema discriminatorio hacia nuestros clientes Buenas noticias para Jessica José Javier Morales presidente del Banco de Venezuela que quedaron preguntas de hecho le voy a dar un planteamiento ahorita de la señora Emilia que nos escribió de Valles del Tuy una situación que hay en una agencia allí en Valles del Tuy para que se lleve la inquietud Ivano, gracias a ustedes por escribir y le vamos a en la media lo posible pasar las preguntas y los planteamientos del invitado gracias por acompañarnos anuncio el tema que viene a continuación a ver cómo le va del locutor invitado allá en Anáculo conocen como el salsero mayor bueno, antes de anunciar el tema vamos a anunciar que tendremos la semana que viene la inauguración de una oficina nueva en Uracoa Estado Monaga y también estará mi comuna digital en la Sierra Falconiana es un plan del que no hablamos pero que permite atender a miles de personas que no están bancarizadas y el banco se instala en comunidades lejanas hemos atendido más de 10 mil personas con este plan bueno, dejamos con ustedes a Cheo Feliciano con el tema Anacaona ¿le gusta ese tema? India y Anacaotiva muchísimas gracias